Aquí los dejamos con un pequeño aparte de lo que fueron estas entrevistas con diferentes personas de Colombia y de fuera del país que nos han compartido sus experiencias y visiones sobre lo que deberíamos continuar haciendo como animalistas en temas de protección animal. Bueno, la experiencia ha sido significativa. Hoy Ecuador está planteándose avances y retos y desafíos enormes en el ámbito de cambio de la legislación. Estamos tratando en la Asamblea Nacional un proyecto de código orgánico del ambiente donde hay un capítulo relacionado a la ley de bienestar animal con un enfoque de fauna urbana estableciendo competencias a los municipios, a las gobernaciones que se asimilan aquí a los departamentos y de manera que se busque un entorno de erradicar, luchar contra los indicadores de violencia que nacen muchas veces también de esa interrelación con los animales y por otro lado también generar conciencia ambiental y hacer que las autoridades locales enfrenten una problemática que también es de salud pública. Bueno, efectivamente comenzamos haciendo unos cambios estableciendo sanciones de índole penal, contravenciones al maltrato animal, a la muerte de un animal, a las peleas de perros como un hecho significativo. No quiere decir que los resultados de una ley son por sí solas. Se necesita de voluntad política, se requiere de movilización ciudadana, se requiere de activación, se requiere también de procesos de conciencia y campañas permanentes y sostenidas donde estas problemáticas se imponen en la discusión del debate de nuestras ciudades, de nuestra sociedad. Creo que debemos recuperar a tener una sociedad armónica con nuestro entorno y comenzando con esos seres que no tienen voz, que son nuestros animales. Yo siempre lo que le digo a todos los miembros de organizaciones de las sociedades civiles, no se detengan en la lucha. Un saludo muy especial, muchísimas gracias. Siempre fue un placer venir a Medellín y un abrazo muy fuerte y efusivo a todos los miembros de la Fundación Raya.